Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy vamos a realizar una colaboración con Memory Kids y vamos a realizar este pequeño mini álbum que vemos aquí Vamos a emplear un suaje para realizarlo La semana pasada también les mostré un suaje con el que realizamos el álbum Rosita que se ve aquí en la esquina del encuadre pero ahora vamos a utilizar este mismo concepto Shabby Chic nada más que vamos a hacerlo como en tonos más azulitos y con este otro suaje Bueno, pues al momento de abrirlo vemos que estamos trabajando a una sola argolla esto con la intención de darle mucha movilidad al momento de tomar en nuestras manos el álbum o sea que tenga pues toda esta flexibilidad y que se pueda incluso pues abrir en formas que haga que esto se vea pues más novedoso Así es como lucen los proyectos trabajados a una argolla realmente creo que son muy bonitos hemos adornado aquí con unos listoncitos la argolla para que luzca bonito y al momento de abrir pues vemos que aquí con un clip de tuvimos una tarjetita que esta tarjetita es para dedicar el álbum a la persona que se lo vayamos a regalar y pues está trabajado con la colección de la vida en rosa de Memory Kids ahorita les voy a mostrar los papeles pero aquí estamos viendo ya como quedó pues terminado vean que bonitos los die cuts como le dan un levantón a nuestro proyecto en la parte posterior pues he puesto esta textura que es la misma de la portada que es en maderitas vintage color azul claro y al interior tenemos una tarjetita al interior de cada una de las hojas hay una tarjetita para poder poner fotografías por ambas caras vamos a guardarla y le daremos vuelta para que vayan viendo los decorativos de este álbum que realmente son muy lindos vean que bonitos se ven los die cuts y pues para realizar este albumcito solamente empleamos la colección de hojitas de 6x6 pulgadas y las figuras decorativas que son los die cuts fue todo lo que empleamos empleé las 12 hojas vamos a hacer ahorita una desde cero para que ustedes vean como es que funciona este suaje y que les parece pues realmente se ve muy lindo este es el que hicimos la semana pasada es un poco más grandecito este suaje es más pequeño pero ambos son el regalo ideal para cualquier abuelita yo creo que ustedes coinciden conmigo en esto vemos aquí pues la diferencia de tamaño del suaje y vemos que si es bastante sin embargo pues nos queda un proyecto de un buen tamaño todavía para poder obsequiar bueno pues vamos a mostrarles el papel que empleamos que son estos este es el papel de la colección la vida en rosa son chavichic y pues como ustedes saben el chavichic es muy limpio muy elegante con colores muy tenues muy pasteles y pues hemos logrado conservar estos tonos en el álbum y estas son las figuras decorativas el paquete de la vida en rosa trae 36 no 34 piezas de figuras decorativas son muy bonitas las figuras decorativas ya las pudieron ver aplicadas aquí en el álbum y pues vamos a ponernos manos a la obra vamos a observar que aquí tenemos nuestro troquel y la primera pieza pues es la pieza con la que vamos a perforar la base de nuestro proyecto para lo cual se ocupa pues una cartulina yo he escogido esta cartulina rosada es una cartulina satinada bastante gruesa sin embargo si se fijan pues el tono del rosa es muy fuerte y para que combine con los tonos que son un poquito más tenues de nuestra cartulina pues le vamos a dar unos toques como podemos ver aquí le vamos a dar unos toques con gesso y con alguna pintura metálica en tonos grises y de esa forma pues es como vamos a atenuar este fuerte rosa aquí quede pues un rosa pálido como el que vemos en el proyecto muy bien pues vamos a ver vamos a ponernos manos a la obra aquí tengo ya mi zig zig estoy estrenando un tripié este nuevo y vamos a ver qué tal nos funciona parece que se ve muy muy padre el tripié esto me ayuda mucho pues a que no se vean las patas este del tripié pero espero que no tiemble mucho porque se me hace que en cuanto toca uno la mesa este tripié tiembla pero vamos a ver y de hecho no es un tripié es un monopié que se fija a la mesa entonces vamos a hacer la prueba con este primer video a ver qué tal ponemos nuestra pieza de cartulina de cartulina rosada y vamos a estoy así como que moviendo la mesa con desconfianza para no tener aquí un video que que tiembre muy bien pues vamos a ver estos suajes cortan súper bien como podemos ver a la primera pasada suajan entonces sí los recomiendo mucho aquí tenemos nuestra primera base y vamos a colocarlo en nuestro imán y tomamos la segunda base que es que los suajes se ponen siempre siempre así para que queden planitos bien vamos a levantar nuestra segunda capa que vendría siendo la que trae estos decorativos y voy a poner un trocito de cartulina es como una cartulina color aperlado es Bristol es una cartulina económica y vamos a suajar esta pieza ya necesito unos nuevos acrílicos para para mi zig zig muy bien pues vemos que sale en una pieza hay que tener cuidado para que todos estos adornitos no se vayan a romper eso y aquí tenemos ya pues la siguiente la siguiente capa del suaje ahora vamos por la tercera que sería el papel decorado lo vamos a montar aquí miren aquí cuando acomodamos el papel decorado este caben hay que fijarnos que los piquitos van hacia los lados entonces esta cartulina me debe de quedar aquí me caben dos tantos de este o sea que podemos hacer rendir sumamente bien el papel tenemos esta otra charolita que cabe perfectamente aquí en la parte de abajo y tenemos las florecitas que todo esto lo voy a suajar aquí en el papel decorado si se fijan una hoja de 6x6 rinde bastante porque nos caben todas las piezas que necesitamos para para poder suajar le voy a dar de regreso para cerciorarme de que me suaje súper bien las florecitas miren aquí tenemos esta pieza ahorita la sacamos las florecitas también vienen aquí y ya sacamos aquí esta pieza y como lo pongo muy en la orilla para escatimar lo más que se pueda en el papel aquí ya tengo mi pieza y puedo sacar otra de aquí misma entonces la voy a sacar de una vez para no tener este desperdicio de papel y como vemos nos viene súper bien se aprovecha al máximo el papel para usar este suaje en las hojitas de 6x6 aquí tenemos otra pieza igual y pues el desperdicio miren es mínimo completamente muy bien voy a hacer a un lado mi maquinita que ya terminé de usar porque ya corte ah saben que me falta me falta la parte de atrás oh no me traje esa cartulina me falta la parte de atrás en color este en este color para suajarla al revés entonces ahorita voy a pedir a ver si me ayudan a traerla a traerla para no hacerle corte al video y no tener que editar por lo pronto con mi punzón voy a sacar esto de aquí déjenme traigo mi punzón pamelita ven hija muy bien este es un punzón de zig zig y en los puntitos de aquí se pica para que pueda salir bien la imagen completa y hija un favorzote mira ahí en el scrap room dejé un papel como estos así en tono madera me lo traes por favor para no cortar el video está arriba de la mesa muy bien aquí ya salió esta parte y vamos a sacar las florecitas igual también punzando todos estos puntitos esta luz me encanta esta luz con la que ustedes están viendo que estoy grabando da en mi cocina porque tengo ventanal por los dos lados entonces en mi zona de scrap no tengo esta luz tan linda y para grabar con luz natural me gusta grabar aquí en mi cocina pero siempre se me olvida algo ahí abajo en el scrap room espero poder poner una ventanota en donde me entre mucha luz así de linda para poder grabar incluso en vivos con esta luz gracias hija muy bien vamos a ver eso pues ya sacamos aquí todas nuestras partes miren en esta bolsita yo tengo todos los pues los recortes que ya había hecho antes incluso tengo las partes sobrantes porque saqué dos tantos de cada de cada hoja entonces perfectamente les podía alcanzar una colección de 6x6 les alcanza para hacer dos álbums como estos entonces con esto hacemos un tremendo ahorro de papel este porque imagínense sacar de una colección de 6x6 pulgadas dos álbums esto nos nos ayuda muchísimo económicamente muy bien económicamente en cuanto al papel y económicamente en cuanto a que vendemos dos proyectos de un solo de un de una sola colección y de una colección pequeña bueno pues se nos había olvidado de esta misma base voy a sacar la parte de atrás que es esta de la hojita de la hojita que estamos haciendo aquí anda Ender vamos a ver si se porta bien si no vamos a tener que pedir ayuda para sacarte muy bien le voy a cortar el sobrante para que quepa muy bien en mi 6x6 y acuérdense que este papel como lo colocamos en la parte de atrás del álbum pues lo vamos a tener que poner al revés para que nos quede colocado de manera correcta te vas a portar bien Ender bien vamos a darle aquí vuelta no te vaya agarrar los bigotes y sacamos la parte de atrás y ahora sí ya tenemos absolutamente todas las partes que necesitamos para hacer nuestra página les vamos a quitar de aquí la la big shot oye no te comas la flor no 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 a ver huele a jeso yo creo que por eso le llama la atención bueno vamos a pegar nuestras partes vamos a ponerle un pegamento a ver a ver si ahorita que huelas el pegamento te dan ganas de irte y luego se aleja es que el olor ya ven que los gatitos perciben los olores más fuertes de lo que uno los percibe entonces este olor como que no le agrada mucho también está investigando nuestro nuevo monopie en vez de tripie como que tiene un aspecto muy raro el monopie porque se sujeta lateralmente a la mesa y es como si fuera como una especie de wall y algo así se ve extraño así que también le despierta curiosidad muy bien pues vamos a colocar aquí nuestra hoja vamos a pegar muy bien todas estas partecitas que dan vuelta después colocamos nuestro papel decorado y luego toca poner la charolita pero pues como es del mismo papel lo que voy a hacer es que voy a escoger uno de los que ya tenía antes aquí de otro papel a ver cuál me viene mejor yo creo que igual este de maripositas y puedo escoger una vez mis diecots que voy a usar y mis florecitas entonces me viene muy bien porque las florecitas están tengo varias aquí cortaditas ya como en tonos azules y me parece que también hay muchas mariposas y flores mariposas y flores bueno pues me quedo con estos elementos para no saturar de más bien pues vamos a poner vamos a ponerle pegamento a esta parte le puse suficiente porque voy a atrapar aquí las florecitas coméntenme por favor chicas cómo se les hace la vista de este de este tripié les digo que no está puesto normalmente como lo pongo aquí en el tripié en las encima de la mesa sino que está en la parte lateral es por eso que el mantel se ve como con las líneas atravesaditas y a lo mejor yo si me pongo aquí se ve el cable del micrófono si me pongo ahí bueno este comentenme que si se les hace rara la visión o si está padre si dice mi esposo que se ve con perspectiva porque las líneas están atravesadas y yo trabajando al derecho entonces este ustedes comentenme qué les parece la vista si no no es muy extraña bien vamos a poner aquí el otro daico la otra mariposita vean qué bien nos va quedando y vamos a ponerle unas perlitas estas perlitas déjenme ver dónde se las puse para que queden todas colocadas en el mismo lugar muy bien ahora ahora lo que vamos a hacer es pegar la parte de atrás para lo cual vamos a poner pegamento únicamente en las orillas y solamente de la mitad hacia abajo para permitir la movilidad de la tarjetita que vamos a poner este lo suajamos al revés pues para que quede aquí al derecho esto nos va a permitir que quede esta parte así entreabiertita y que por ahí podamos meter la tarjetita que metimos en todas las demás muy bien pues ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito de de pintura color metálica en tono plata y con una espátula de estas de esponjita voy a empezar a matizar mi cartulina rosada espero que esto se aprecie muy bien voy a acercarme a la cámara para que ustedes puedan ver cómo va adquiriendo estas tonalidades un poquito más matizadas es decir no se ve tan tosco el rosa sino que empezamos a hacer como una integración de elementos el chavi siempre va a ser como tirando mucha luz siempre muy blanco lleva este madera avejentada pero esa madera en vez de ser en tonos cafés de viejo como lo es el vintage en el chavi es una madera así como la que hemos estado trabajando en tonos azules en tonos rosados y siempre lleva como mucha mucha luz bueno pues ahí ustedes pueden ver cómo se ve bonita la pintura metálica y cómo le va dando pues brillo al papel a la vez que le quita el rosa fuerte ya ven que cuando nosotros empezamos el video pues este papel se veía como un rosa subidito y aquí estamos matizando estos tonos esa perlita se quiere despegar bien una vez que ya metimos así como que esta base en tonos grises vamos a ponerle un poquito de gesso blanco para ahora darle la luz e integrar los grises a la cartulina bien pues ponemos gesso esto es sin miedo incluso por ejemplo se pudieran llegar a ver como manchones pero el gesso se seca y se integra se integra muy bien al papel y el papel pues absorbe y hace que nos quede así como vieron en el álbum como les mostré queda súper bien integrado cuando ya aplicamos un poquito de esto de pinturas y de gesso o sea ya son técnicas mixtas porque estamos mezclando varias técnicas entonces esto ya se conoce como mix media y es algo muy muy usado en el chavichic bueno pues como vieron nada que ver con la cartulina rosa fuerte que teníamos al inicio incluso también le podemos dar encima de las perlitas y las hace como un poco más opacas esto hace que que se vean también más chavi si la mayoría de los proyectos que ustedes encuentran de chavi pues si ven son de mix media como que la gente ubica vincula mucho el chavi y el mix media bien pues adiós cartulina rosa fuerte se nos ha convertido en una cartulina muy integrada en tonos un poquito más pálidos y a mí me gusta mucho cómo absorbe el gesso este papel de memory kits lo absorbe muy bien lo integra súper bien el papel entonces pues miren ya tenemos aquí trabajada nuestra paginita lo único que nos falta pues es agregarle el listón y agregarle la tarjeta de interior vamos a redondear las cuatro esquinas esta tarjetita va a ir aquí adentro y el gesso seca súper de volada no dejen las tarjetitas muy afuera porque quiero que mi álbum conserve al momento de de ojearlo que conserve la forma del suaje entonces solo nos falta poner listoncito de adorno vamos a ponerle el listoncito se me resbala eso le cortamos aquí y le hacemos un pequeño nudito estos días han estado muy lluviosos y por lo mismo la luz ha estado como que entra y sale y sale el sol de repente se oscurece de repente se pone más triste el día muy bien que bonita nos quedó voy a pegar un poquito esta flor para que no se vaya a maltratar necesita nada más unos toquecitos de pegamento no tanto y ya tenemos terminada nuestra hojita realmente quedó hermosa lo que vamos a hacer es integrarla aquí al álbum ya les había mostrado en el video anterior como poner la argolla es exactamente el mismo método de que calcamos el orificio en la parte que queremos de nuestra portada y pues miren ya lo tenemos aquí integrado en la portada le di un poquito de lucecitas con en las esquinas con el gesso para que le dé ese acabado blanquito al momento en que esto se seca pues queda como más integrado y no se ve tan fresco como lo estamos viendo ahorita aquí le di también a la florecita y miren le voy a dar a las perlitas porque se ven como un poco amarillentas para que se den un poquito más blancas vean que hermoso se ve realmente me ha gustado muchísimo ya había yo hecho comentarios al respecto de que hice un pedido de estos suajes pero me van a llegar hasta diciembre entonces los van a poder ir viendo bueno me van a llegar en noviembre pero como para venta de diciembre entonces los pueden ir viendo los suajes que voy a estar usando en las colaboraciones de Memory Kids para que puedan si les interesa pues de una vez comentarme para que les vaya guardando unos voy a buscar los precios los voy a publicar no quería yo decirlo pero ya me empezaron a mandar inbox para preguntarme ya ven ustedes tan lindas que siempre me preguntan oye esto en donde lo consigo o si lo tengo a la venta entonces me quería esperar un poquito antes de comentarlo pero si los voy a tener a la venta y pedí poquitos nada más pedí 15 de cada uno porque no son económicos ya ven ustedes que los suajes estos pasan a veces hasta de los 200 pesos cuando son para armar mini albums entonces déjenme checar muy bien el precio y subirlos o sea también porque son de distintos precios porque tienen distintas medidas pedí otros que están igual de lindos que les van a encantar pero dejen pongo por ahí una publicacióncita aguantenme tantito porque a veces con tanta cosa no me queda mucho tiempo bueno pues he puesto aquí unas decoraciones que seguramente por ahí Lupita Coronel las va a reconocer por ejemplo este lo hizo ella y me lo mandó en un regalito me encantó y este clip también me fascinó y también está hecho por Lupita Coronel entonces este hace unas decoraciones súper bellas y venía súper bien para este álbum Xavi me encantó cómo ha quedado bueno chicas pues este es todo por este video como vieron hicimos la hoja muy muy rápido en estos proyectos ustedes pueden integrar la cantidad de hojas que gusten y este y siempre se van a ver súper lindos entonces este vamos a tratar de ponerlo en pie a ver si guarda equilibrio parece que que si guarda equilibrio pero pues es para sujetarse más bien así y que tenga esta movilidad padrísima incluso se pueda pues ver sacar unas fotos padres ¿no? así bueno las dejo parece que no me quiero despedir ¿verdad? les mando un abrazo enorme y las veo en un próximo video un próximo video